La caravana de taxistas particulares, mototaxis y transporte pesado arribó a las 11 horas al Centro Histórico para realizar la protesta pacífica por sus calles. Según los dirigentes, al menos 1.500 personas llegaron desde Zorolá y otras comunidades. Los líderes ancestrales en su pronunciamiento frente al edificio del Ministerio Público expresaron que se utiliza el derecho penal para reprimir a opositores del actual gobierno, el cual a su criterio busca crear temor en las posturas contrarias al Ejecutivo y otros organismos del Estado. Los repudiamos las acciones que el gobierno de Alejandro Yamatey está utilizando el derecho penal para reprimir a la oposición que pretende realizar cambios en el gobierno y garantizar su impunidad y la del pacto de corruptos. Los líderes de pueblos indígenas además enviaron un llamado a los recién electos magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que rechacen los antejuicios que se han promovido en los últimos días y que ejercen la independencia de poderes para que sus actuaciones sean imparciales. También exigen al Congreso que tomen en cuenta las peticiones que han presentado los pueblos indígenas. Exigimos que cumplan con el principio de independencia de los poderes del Estado y que exijan el respeto de la independencia judicial a fin de continuar judicializando el proceso electoral y rechazar in lúmine ante juicios políticos, espurios e ilegítimos que se presenten. Cuatro, al Congreso de la República le exigimos que en nombre del pueblo de Guatemala, conforme el artículo 157, 159 y 161 constitucionales, se pronuncien y exijan la renuncia de los funcionarios del sector justicia identificados y acceda a las peticiones que por escrito nuestros pueblos han entregado a dicho organismo del Estado. En el pronunciamiento, los líderes indígenas solicitaron a los colegios profesionales, especialmente al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, sindicatos, universidades y otros sectores, pronunciarse categóricamente sobre la coyuntura actual del país. Además, hicieron un llamado a la comunidad internacional. En el mismo sentido, le pedimos responsabilidad a los colegios profesionales, especialmente al de abogados y demás sectores del país, universidades, estudiantes, docentes, sindicatos, pronunciarse sobre el mismo tema. Los representantes de los pueblos indígenas denunciaron que fuerzas de seguridad instalaron puestos de registro para impedir esta mañana que otros guatemaltecos participaran en la caravana hacia la ciudad capital.